Tu y yo solo habremos sido recuerdos Nunca realidad Algo nos está soñando Entrega de la ilusión Vive La oscuridad se lo está tragando todo Todo lo que vas a hacer ya lo eres Lo que buscas ya está en ti Alégrate de tus sufrimientos Gracias a ellos llegarás a mí Alégrate de tus sufrimientos Gracias a todos